sean todos bienvenidos nuevamente a un vídeo está había dejado un poquito de lado los vídeos pero ahora empezamos a retomar y qué mejor que una de las mejores tiendas de santiago bueno y de todo chile en realidad estamos en santiago perfume junto a mi amigo raúl compadre cómo estás un gusto recibirlo y el día de hoy vamos a hablar de una casa nicho francesa bastante bastante buena que es en mi calés en mi calés cierto y bueno qué mejor que tener aquí un experto nos va a hablar de estos perfumes y yo también voy a dar mis impresiones hay varios que conozco y pero también voy a dar mis impresiones de algunos que están estoy recién conociendo así que más que nada son como primera impresión así que bueno como se viene raúl la temporada primavera verano yo creo que corresponde iniciar con los perfumes que van más o menos adecuados para esa época así que vamos a empezar por los perfumes más o menos fresquitos ideales para primavera verano vamos a elegir alguno y un poquito más más sensualón y también vamos a hablar quiero que tú me hables de dos buenos perfumes de mujer vale vamos a hacer lo posible bueno hoy día en santiago es bueno estamos en primavera pero hoy día en santiago hace un calor bastante intenso así que bueno vamos a arrancar primero dando una pequeña reseña de lo que es la marca mi calés es una marca de origen francesa gras es el lugar de origen nada es una marca del 97 ya tiene 20 más de 20 años en el mercado así que ya es una marca que tiene una buena tradición un buen estatus dentro de la perfumería nicho y que se caracteriza tanto por el trabajo en lo aromático que sus composiciones son muy bien trabajadas muy gustosa todo muy natural y por la artesanía que hay detrás de cada una de sus botellas o sea en la colección de las joyas que es todo lo que está en este espacio cada una de las botellas está hecha a mano en el caso de las pintadas todas están pintadas a mano así que no te va a encontrar nunca un igual no son pequeños detalles puedes tener el mismo perfume dos baches distintos y vas a encontrar dos botellas diferentes en este caso te venden un artículo de lujo es una pequeña joya como se llama la colección así que eso bueno eso es mi calés vamos a arrancar con quizás lo más recomendable para un día como hoy acá en santiago perfecto que es una de las joyitas de mi calés para esta temporada es un perfume del año pasado es nuevito sin tonic pero es un perfume que ha hecho harto harto ruido en el mundo y acá en chile sobre todo que es gin tonic muy rico esto está ideal esto sí para día caluroso perfecto a mí me parece una excelente representación de lo que es un gin tonic como trago para lo que para los que no conozca qué es el gin tonic es una composición en coctelería muy sencilla que es gin agua tónica y algún tipo de garnish normalmente un cítrico y en este caso se consigue súper bien tiene una salida levemente licorosa dando esa sensación de gin pero tiene toda esa parte fresca de lo cítrico toda esa parte como burbujeante de una de un agua tónica y tiene un puntito levemente amargo que se siente es como no es un cítrico sencillo sino que tiene esa parte como amarguita que hace que sea refrescante a mí me recuerda bueno el trago el gin es un licor blanco si es bastante blanco bastante como como brillante no es un licor dulce empalagoso para nada un licor blanco brillante y la parte cítrica que no menciona a mí me parece como la como la cáscara cierto que los colocan en los trabajos cierto la coctelería te coloca la cáscara dentro esa sensación entonces como como picante tita entonces licor fresco blanco cítrico bastante bastante rico energético día a día lo voy a ocupar prácticamente para cualquier ocasión así que yo creo que es una excelente opción me dio iría unisex pero sí con tendencia o quizás a lo masculino más hacia lo masculino más que nada esa nota un poquito al licorada también pero bastante bueno así que yo creo que una excelente opción ahora para los veranos para que se vienes creo que se nos viene un calor brutal durante esta temporada así que para los que les interesa el performance considerando el tipo de perfume que es un fresco cítrico dura súper bien y proyecta súper bien es un perfume está muy bien trabajado de eso no puedo hablar mucho porque no lo he probado durante un día a día pero si tú me dices que el performance anda bien pero claramente se va a lucir más en un día calor o sea el calor te hace que tu calor corporal cierto ayuda a lo que es la proyección de todo eso hace aflorar toda la perfecto a la magia bastante bueno el gin tonic que más tenemos bueno vamos con el segundo esto es este no lo conozco royal vintage bueno el tema con royal vintage es que es un digámoslo claro es como un adn arquetipo es un chipre frutal con piña no me gusta no me gusta decir adn aventus pero claro va a ser a lo primero lo que te va a recordar el tipo vento como tú dices chipre verde frutal te va te va a recordar casi inmediatamente a ese tipo de perfume pero acá yo creo si tú me refuerza un poquito yo creo que acá se va más hacia el orval creo que es un poco más verde y creo que es un poco más maduro en el fondo que aventus que tiene una base esto tiene una base de perfumería masculina más clásica y se siente un poco más musgo quizás con un poco más de peso que que aventus en el fondo definitivamente se definitivamente tiene ese toque un poquito más vintage y de ahí el nombre de royal vintage entonces te da esa sensación un poquito más madura si te gusta ese tipo de adn de aventus ese tipo de de perfumes pero lo encuentras como muy juvenil o tienes no sé 40 años hacia arriba 30 tantos años arriba yo creo que esto es una buena opción una súper buena opción que es royal vintage y también buena para esta época del año funciona en oficina verde oficina totalmente yo lo tuve por un tiempo pero la verdad yo tengo varios de ese tipo entonces después no ya ya no lo tengo en mi colección pero yo creo que una buena opción para tener a probar y lo mejor de todo que aquí cuando quieran si hace match con este aroma yo creo que una excelente opción para la primavera de hecho este encuentro yo que es más primaveral que el que viene exactamente porque tiene ese pesito quizás podría ser en verano un poquito más nocturno en la tarde noche porque tiene esa estructura de madera y un poquito más de peso que igual lo hace un buen perfume para final de la tarde principio de la noche claro con un día primaveral por ejemplo templado super bien este royal vintage pruebelo porque creo que es una buena opción se anda buscando algo con ese tipo de estructura aromática que nos trae ahora vamos con el siguiente esto es a mí me parece la botella más linda de la colección el color expresión el color es precioso y de en fotos y esto es en false hoy y de en false ya es un perfume súper interesante tiene una salida cítrica con un puntito picante de pimienta rosa eso lo hace muy energizante en la salida después tiene un corazón floral y un puntito verde que son semillas de cilantro y ya después al final del desarrollo empieza a endulzar un poquito mete vainilla tiene un almizcle igual ahí medio juguetón con esa sensación de aroma medio corporal un poquito sucio un poquito sucio si esto me parece una a mí me parece una excelente alternativa de primavera 100% yo soy de los creyentes de que los aromas florales son los que más brillan en primavera y éste tiene un corazón floral súper marcado quiebra paga no pasa nada está bien está bien y que decir esto sí yo lo considero bastante unisex súper si me ha dicho que tiene un toque floral bastante marcado claro y tiene ese fondito de vainilla que también juega muy bien con la piel femenina y claro está en la colección de las joyas y en el espacio donde están los masculinos pero súper unisex mujeres si se atreven si tienen ganas de probar algo distinto pueblo y de hecho reguló nosotros estamos hablando un poquito antes del almizcle que tiene este perfume que es bastante especial quizás no del gusto todo quizás porque igual es marcado tiene ese toque un poquito sucio un poquito quizás animalico pero ojo esto no es un perfume complejo pero pero sí tiene ese toque y a mí parecer eso es un plus porque lo desmarca un poco no lo hace el típico aroma floral simplecito cítrico no no lo lleva a un lado un poquito más distintivo un poquito más diferente es como el puntito encantador que tiene que si enganchar con ese tipo de almizcle que si te gusta y si en piel te queda bien dale no está bastante bueno una buena opción también para primavera creo yo este también verano yo creo que van anda bien va a estar bastante salvo en en días muy muy calurosos porque tiene un punto dulce al final así que pues puede llegar a ser un poquito intenso pero la idea es probar pero si te sientes cómodo llevándolo en un calor bastante bien yo al menos como me gustan los aromas retadores yo creo que esto definitivamente yo lo podría usar en el calor sin ningún problema sin ningún problema lo que sí yo lo considera unisex así que ojo con eso prueben lo vean como anda en la piel y a ver si es que va para ustedes mujeres si les gustan los aromas ahí con un toque un poquito ahí cochinito dale dale una chance está bastante bueno este este que don't falles y ahora que tenemos no se quiere quiere ir con el regalón o vamos con el regalón bueno vamos con el regalón de la colección este es como probablemente junto con gin tonic los dos más hypeado y los dos más conocidos esto es decir toxic y este de admitirlo a mí me gusta a mí me gusta yo no encuentro un perfume bastante agradable y que cumple con lo que yo creo que busca explícamelo tú primero que quieres tú y que dentro de la colección es el que está hecho más para gustar es el que es el hit de la colección o sea es es como el cabeza de cartel del 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 festival es decir toxic es un perfume que de alguna forma que comparte un poco muchos de los de los caminos que recorre leighton de perfumes de marley pero trabajado de una manera mucho más sutil y refinada o sea en toda la parte donde leighton es estridente y casi escandaloso escandaloso esto es más red esto es más refinado es más redondo es mucho más elegante y por lo mismo también un corto más versátil es mucho más versátil y leighton yo lo veo un aroma más nocturno salía hacerse notar esto yo lo veo un poquito más versátil para climas que también primaverales quizás incluso fríos pero lo veo mucho más recatado más varonil más en el sentido de que persona más como tú dices elegante quizás maduro sí maduro entre comillas y es un perfume jugador igual o sea tiene su puntito canalla y medio de gustos y a mí lo que me gusta de este perfume el cardamomo que tiene está muy bien conseguido está muy bien trabajado muy 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 bueno porque un cardamomo entre picante cremoso y cremoso entonces es como eso me hace recordar un poco guardando las proporciones por ejemplo african leather de memo ese tipo de cardamomo no es el clásico cardamomo dulce utilizado en perfumería diseñador que llega a ser molesto en este caso mantiene esa esa base especialita levemente picante que tiene el cardamomo en verdad y ahí con un puntito cremoso cardamomo picante cremoso un toque cítrico madera bastante a mi parecer también masculino de los que estemos hasta el momento visto este más masculino definitivamente un royal vintage creo que son los dos más masculinos y para si te gustan los perfumes oler bien te gusta los cumplidos te gusta que te digan que hueles bien y generar reacciones en las demás personas yo creo que esta es la opción esto es un aroma hecho a gustar yo no veo a alguien que no le guste este perfume pero lo que voy es que a nadie le va a desagradar nadie te va a levantar una ceja nadie te va a mirar raro nadie te va a decir hoy qué onda tu perfume al contrario y otra cosa es el favorito de mi pareja bueno eso tiene un plus adicional así que si así que si por eso te digo si si gustas cumplido femenino este yo creo que una excelente opción este te gusta harto así que yo creo que es muy 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 buen perfume y el performance creo que también anda bastante bastante bueno el performance que es decir toxic vamos ahora con el chico rudo vamos con el último que es como el el renegado de la colección te diría que yo entre comillas el más complejo si es complejo porque tiene una carga de especias altas es un aroma oriental pero trabajado de la manera en la que hace mi calef que es muy elegante complejo a los micales muy refinado y muy gustosito si mira la botella el color no sé si ojalá se logre ver bien como la botella maravillosa con más oscura la parte de arriba rojo en la parte de abajo este este aroma te puede recordar en algunos momentos de una manera sutil y un poco lejana a lo que es interlux de amoach pero trabajado de una manera súper usable tiene un puntito y tienes 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 razón pero pero mucho más ligero mucho más aireado no tan denso no tan pesado tiene esa nota como un poquito como leña como leñoso un poquito más un poquito más o menos pero es como especial o medio picante pero totalmente recatado todo redondo nada muy complejo te puedo decir que es el más complejo de los que hemos olido pero aún así esto yo lo usaría hasta para llevarlo al trabajo sin duda sin problemas o sea lo puede llevar quizá obviamente si yo creo que el más adecuado para los climas más frío más frío noches es bastante masculino también tiene ese toque como oriental especiado tiene ese toque ahumado pero todo dentro de un marco bastante recatado nada se dispara no es escandaloso ningún caso pero también también te recomiendo probarlo el performance me imagino que al ser más denso también debe andar bastante bien la proyección no es muy alta como un aroma como de la distancia de los codos eventualmente pero dura al menos en mi piel de 10 a 12 horas sin ningún problema es un aroma que está ahí de manera permanente que lo vaya a estar sintiendo la última hora quizás muy a ras de piel pero todo el desarrollo es como muy bien conseguido no está bastante bueno si te gustan esos aromas orientales como bien dice robo el tipo interlude que tiene 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 un toque un toquecito pero claro si la bestia azul es demasiado para ti por esto porque esto yo creo que es como la entrada es como el primer acercamiento a ese tipo de cosas exactamente yo quería que me mostraras dos opciones más orientadas hacia lo femenino bueno las dejamos un poquito apartadas uno es de la historia de la colección de las joyas pero las botellas femeninas el otro esto se llama historias de amor stories of love que también es una colección que va un poquito enfocada más hacia lo femenino las botellas son maravillosas bueno la primera opción en este caso es espiritual o porque dije pasión porque yo tuve pasión pasión si yo lo tuve y es bastante era un dulce potente acá 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 hay dos perfumes de esta colección que no tenemos que es uno es pasión y el otro es gourmand pasión es un dulcecito pero es intenso es un perfume que requiere harto bueno esto es espiritual mira la botella la botella es preciosa espiritual esto es ahora de arte en la actualidad está un poquito difícil conseguir herva pura si les gustan ese tipo de aromas que son como frutos y dos tropicales con un punto de almizcle esto está muy bien logrado es como una versión refinada y más gustosa la verdad a mí me gusta más que herva pura yo la verdad herva pura a mí se me va yo no tengo herva pura porque yo lo siento más femenino a mí también me parece más femenino entonces este también a mí se va mucho más hacia lo femenino que unisex femenino esto como tú bien dices como a mí me da esa sensación como frutal pero brillante claro blanca incluso semi-metálica tiene ese almizcle que tal vez podrías llevarte un poquito a pensar en herva pura pero este es un almizcle mucho más blanco es una parte mucho más brillante no es tan denso sino que es un poco más ligero nada es maravilloso espiritual es uno de los perfumes favoritos de nuestra compañera lole que hoy día no está es maravilloso yo creo que una piel femenina éxito seguro es también adecuado para esta época creo yo yo soy yo soy creyente de que en primavera funciona súper bien no sé si tanto en verano porque igual tiene una carga un poco densa pero en primavera súper súper bien súper súper bien esas notas frutales florales brillantes dan esa sensación como bien primaveral a mi gusto está esto en un día cálido primaveral esto que una mujer pasa con esto wow 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 está bastante y quiero de nuevo hacer énfasis en las botellas el detalle de la botella es maravilloso la botella de verdad es una obra de arte pequeñita que en la vitrina de cualquier coleccionista podría estar en el medio sin ningún problema está bastante rico este espiritual y el otro yo creo que es uno de los más conocidos bueno probablemente junto a decir toxic este sea uno de los más conocidos de mi calef esto es y land in gold en esta presentación es no por la vista una presentación de botellas transparentes vamos a hacer el alcance que probablemente muchos la habían visto en una presentación de botella transparente a mí se me hace mucho más linda la botella pintada en la actualidad creo que también puede que tenga que ver con el hecho de proteger el contenido porque esto tiene polvo de oro en el interior y de alguna forma en la luz del sol o la la luz hace que exista la posibilidad que reaccione químicamente así que yo creo que la forma tiene que ver con el hecho de proteger esa esa característica efectivamente es el líquido si yo me recuerdo a la botella transparente un líquido bien dorado eso es porque la se nota bueno en la cámara probablemente no se va a notar hay que mirar como a contraluz como a contraluz pero efectivamente deja como unas partículas doradas como un polvillo dorado como una especie de polvillo dorado que en piel permanece durante mucho tiempo y qué opinas tú del aroma a mí me parece maravilloso o sea yo lo puedo usar me lo he puesto varias veces sí 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 o sea es un perfume desde mi punto de vista mucho más femenino que unisex pero tiene tiene una parte ahí encantadora también no sé la forma en la que está trabajado el ylang ylang en esta fragancia a mí me recuerda un poquito a lo que puede ser el plátano como ese punto como medio dulzón medio tropical sí ahora por ejemplo yo tengo un tema el el ylang ylang a mí parecer es una de las flores como más sensuales sexuales sí para mí se va porque porque tiene un dejo con un toquecito un poquito animal así a mí a mí me gusta por ejemplo normalmente igual está trabajado en las composiciones siempre va un poco de tuberosa un ardo jazmín así que normalmente si el ylang viene cargado de esa de esa pequeña sensación como sexual carnal una cochina también un poquito ahí sucia sí y le da un toque sensual por ejemplo para una salida nocturna que una mujer lleve esto wow está exquisito el ylang ylang como les vuelvo a repetir bueno yo algunos si me siguen yo he tratado estoy tratando ahí a aprender composiciones aromáticas es difícil de trabajar porque es un aroma muy potente es sumamente potente y sobre todo los los aceites esenciales ylang ylang son potentísimos y tiene esa sensación brillante amarilla bastante potente pero es maravilloso yo encuentro que es una excelente excelente opción sobre todo si quieres algo un poquito ahí más para ocasiones especiales compadre creo que hemos visto bastante buenos perfumes de la casa Mikalef y lo que yo quería decir bueno antes de terminar el vídeo que ya estamos terminando es que a mi parecer yo creo que es una casa que tiene unos aromas bastante buenos como para iniciarse a la perfumería nicho o sea se está viniendo del mundo diseñador y quieres pasar a la perfumería nicho de forma segura en cuanto a aroma esto es una buena opción totalmente de acuerdo o sea cada una de las composiciones de Mikalef está súper bien conseguida nunca van a encontrar un aroma desagradable no van a encontrar nada retador nada particularmente molesto nada exigente en verdad o sea si vienen del mundo diseñador y están acostumbrados los aromas que son un poquito más más appeal así como gustadores para todos este es como un paso seguro un paso más seguro si sin duda compadre muchas gracias por su tiempo un gustazo gracias por tenernos aquí en su maravillosa tienda Santiago Perfume acá en el Mola Pumankia así que si quieren venir a conocer esta casa y bueno y muchas otras casas de altísimo nivel vengan para acá por favor cuando quieran así que fíjense que estén bien nos vemos vamos a ver vamos a ver